Hola gente linda, bienvenidos a All Quiet Roads. Estaba con muchas ganas, este es un juego que en general tengo para jugar yo, que le reseté el progreso un par de veces para hacer pruebas y tonterías que me gustan a mi. Entonces no tengo mucho avanzado, pero es como un mini motorways, si es que lo conocen, si no, ya lo van a ver, está muy bueno. No es parecido en un montón de aspectos, pero vamos a ir a Nueva York. Y en particular me interesaba traerles este juego ahora porque hubo un poco de controversia últimamente. Este juego, a ver, primero vamos a explicar de qué se trata. Hay que, vamos a darle tiempo, vamos a ponerlo rápido. Y fíjense que acá en el círculo apareció, el círculo es una casa, fíjense que la O es de House. En el círculo apareció alguien que quiere ir al triángulo, el triangulito se supone que es un negocio. ¿No? Entonces alguien que está en esta casa se quiere ir a su trabajo. Entonces hay que ponerle un caminito, Truki. Entonces ahí se va a ir el triangulito. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora alguien que está acá en la torre de oficinas quiere irse a su casa. Entonces Truki y alguien que está en su casa quiere irse a la torre de oficinas. Bueno, así tenemos básicamente los distintos simbolitos quieren ir al edificio de ese mismo símbolo. En ese aspecto es parecido al Minimotorways. Vamos a estar construyendo caminos también y más, pero fuera de ahí la verdad que es bastante distinto. Bueno, y hubo controversia justamente porque esto es hecho por un programador independiente, ¿no? Solo dev, como se le dice. Y bueno, aparentemente hubo cuestiones legales como que se copió de Minimotorways, Minimetro y qué sé yo. Y bueno, finalmente, de hecho el creador de este dijo que no podía contra los abogados de empresas así grandes y demás. Estaba muy cansado y que le iba a dar de baja al juego. Y la verdad que es un juego muy interesante. Y me alegro mucho que hayan podido resolverlo. Habla muy bien primero de la empresa, ¿no? De Minimotorways en Minimetro. Y por otro lado, es una alegría porque la verdad que es un desarrollador solo, una persona, ¿no? Que se esforzó por hacer esto, que tiene ideas innovadoras, que realmente... O sea, si se copió en algo es mínimo. Así que nada, está muy bien. Además, uno no puede reclamar propiedad intelectual sobre la idea de un juego. O sea, yo me puedo copiar asquerosamente de un juego que mientras el proyecto lo haga yo realmente y pueda demostrar que la imagen esta la hice yo y demás. Yo puedo usar exactamente las mismas reglas que otro juego y está todo bien. Entonces, sorbo de cafecito. Vamos a ver, tenemos acá. Cuando completamos la barrita, nuestros primeros 100 viajes, nos dan para elegir. Tenemos 15 caminos y 4 puentes. A diferencia del Minimotorways, uno tira un puente por acá y no es un puente el que te usa. Es cada cuadradito de mapa es un puente. Una baldosa, digamos, de puente. Entonces, con 8 puentes yo creo que para el principio estamos bien, aunque es un mapa con mucha agua. Y si no, tenemos 10 caminos y 5 autopistas. A diferencia del Minimotorways de vuelta, las autopistas son el mismo tipo de caminos, solo que van más rápido. No es un salto loco que pegan por ahí. Y vamos a empezar ya a gastarnos los puentecitos. Uy, un hipo loco. A gastarnos los puentecitos. Es probable que no sea la mejor idea estar tomándome un café en tiempo real. Mientras grabo, pero bueno, la vida es así. Es un sábado muy bonito. Y a mí me gusta mucho tomar café. Y me gusta mucho este juego. Y justo estaba esta controversia que estaba interesante de comentar. Así que, acá estamos. Vamos a unir este círculo con este triángulo. La H es de hospital. Yo, honestamente, en los juegos, este es de escuela. Porque es como la cara de un jugador de Minecraft con el sombrerito de la escuela. Fíjense que cuando llegamos a cierto porcentaje, no sé si será 80% o algo así. Ya nos deja pre-elegir lo que queremos seleccionar. Y por él yo ya lo pongo acá. Pero no me lo va a elegir hasta que termine el coso. Genial. Pero si no lo pre-elegimos, cuando se completa la barrita, se frena el juego y aparece la pantalla que vimos la primera vez. Truki. Es realmente un juego que me parece muy relajante. Muy entretenido. Muy interesante jugar. Y si alguno sabe inglés. Tal vez se pregunta, ¿y por qué se llama? All Quiet Rolls. Que significa todos los caminos callados, por así decirlo. Sin ruido. Porque, fíjense acá. Que esto, acá se tuvieron que frenar. Acá empieza a haber tráfico. Acá empieza a haber problemas de tráfico. Entonces, vamos a pasar a tener dos puntuaciones distintas. Una puntuación. O sea, la puntuación de verdad, la que importa, se frena cuando hay autos frenados. Empieza a haber como dos puntuaciones distintas. Y si se resuelve el conflicto, se nos actualiza. Estas son rotondas impresionantes. Las voy a agarrar. Fíjense que yo en vez de hacer la cosa que es un asco. Podría poner. Que, no sé, así ponele, ¿no? Todos los caminos hacen esto. Bueno, ahí no sé qué me mandé. Y acá le puedo mandar una rotonda. Dejame poner camino. Ahí va. Sí, no era lo mejor el momento en el que lo... Y fíjense cómo hacen así la rotondita y qué sé yo. Pero, la rotonda, si bien mejora bastante, no es infalible. Y uno que quiere ir para acá y otro que quiere venir para acá abajo, se van a molestar en el camino. Fíjense, ahí se puso rojo y se nos empezó a despegar. La puntuación tranquila es 546. La puntuación que podríamos tener si resolvemos es 552. Ahora no hay mucha diferencia. Otro hospital. Ok. Fíjense que acá... Bueno, acá se está frenando por esto. Y, de hecho, está bastante mal. Vamos a hacer así. Vamos a poner... Una... Rotonda... Por acá. ¿Qué? Ahí va. Hay, por algún motivo desconocido y que me molesta bastante, el... El juego te deja de permitir avanzar rápido después de cierto punto. O sea, tenemos un avance rápido al principio y después ya no te lo dan más. No sé por qué. Pero bueno. Ahí tenemos. Pero como sé que a muchos de ustedes les gusta que no haga cortes... Lo voy a dejar sin cortes. Que sea... Por más que sea medio lentito... El que quiere siempre me puede aumentar la velocidad de YouTube. Tenemos después este tipo de cosas que es para eliminar tráfico. En momentos críticos cuando uno está a punto de perder. La verdad que es bastante útil. Yo en principio... No lo suelo usar mucho, la verdad. Trato de... De que todo lo que haga sea previo a esos problemas. ¿Me va? Y de a poquito podemos ir viendo. En ciertos momentos... Bueno, tengo bastantes puentes ahora. Así que podría... En vez... Fíjense, esto está re mal. Estoy haciendo que... Todos estos pasen a través de este edificio para llegar al resto. Entonces lo ideal sería tener ahí algún tipo de autopista central. O acá tenemos un aeropuerto. Complicado. Vamos a... A tratar de hacer eso, ¿no? A ver... Voy a poner una autopista que baje... Que llega hasta el aeropuerto. Que baje así. Que siga así. Ah, el puente no se puede... No puede tener misurcaciones. Así que bueno, eso... Estaría bueno... Romperlo en cuanto nos dejen. Después, todas estas... Deberían ser... Rotondas también. Y algo interesante... Es que... Fuera usted. Fuera usted. Usted puede venir así. Por aquí. Es que cuando la rotonda... Tiene todas entradas de autopista... La propia rotonda... Empieza a andar más rápido. Entonces... Un truquito es... Solo cambiar las primeras. Fíjense como... Como va más rápido ahora. Me gusta mucho... La goma de borrar esa. Y... La mía, el colero de los árboles. Mujaja. Entonces, bueno... Ahí tenemos. No vi. ¿Qué fue el redito ese? Ah, acá abajo. Mirá qué... Porquería. No. Autopista para esto no. Caminito común. Que venga... Sí, está bien. Pásate por... Por amigo del otro círculo. Y hay que estar atento... O sea... No conviene esperar a que se arme problemas. Conviene tratar de adelantarse. Vamos a poner una rotondita ahí. Que ya vi que... Les gusta hacer lío. Y como les dije... Todas las salidas de la rotonda... Autopista. Por más que después el resto del camino no sigue como autopista. Pero... No importa. Así la rotonda va rápido. Acá lo mismo. Es justamente la... La rotonda es el problema... El lugar de conflicto, ¿no? Acá vamos a seguir haciendo un encadenamiento horrible de cosas. Dame más autopistas. Me encanta la música. Perdón. No. Sí. Ven... Ahí llego a ver que apareció ahí abajo. Pero ponele que no me di cuenta y no le presté atención al ruido y qué sé yo. El juego nos va a avisar. Ahora... No le presto atención a propósito. Para que vean. Por acá ya veo que se está haciendo lío. Tendría que pasar la autopista. Fíjense. ¿Eh? Ah, mirá. Apareció un circulito. Muy bien. Así que no, no te... Digamos, no le interesa complicarte gratis. El juego tiene herramientas de sobra para complicarte por las buenas. Y apareció que apareció otro círculo. Bueno, qué cagada. Bueno, acá ya podríamos hacer... Una salida de autopista. No me va a dar, me parece. No. 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 Qué sé yo. No tengo idea. Por ahí me veo a alguien que sabe diagramar rutas en serio y se quiere pegar un tiro conmigo. Pero me gusta pensar en este tipo de cosas así como más circulares por ahí. No sé si en la vida real funcionan. Y me quedé sin autopista. Bueno. Ahí me queda la idea marcada. Si este quisiera ir, ahí va. Ahora, hasta acá, en vez de pasar por todos estos, voy a pegar la vueltita para el otro lado ahora. Esto ya, en realidad, ahora que lo pienso, ya no me conviene hacer esas diagonales que me parecían bonitas. Mejor. Así me devuelve eso. Perfecto. Entonces ahora puedo volver a ponerlo. Truque. Ah, ok. O sea, las dos diagonales eran mejores que dos cosos rectos. Ok. No lo piense tan bien, se ve. Voy a poner rotondita tranqui ahí. Me guardo las rotondas pulentas para cuando realmente sea necesario. ¿Dónde? Ah, acá, mira. Acá hay lío. Bueno, es que la idea era seguir la autopista. Terminar el círculo este más o menos como por acá, ¿no? Hacer una rotondita por ahí. Entonces, podría dejarla marcada con caminos normales. De hecho, esto vamos a volver a ponerlo como camino normal. Esto también. Y vamos a ver. Esto que baje desde acá. No sé qué. Ah, está, vete. Me está marcando. Que no tiene a dónde ir. Ya lo sé, ya lo sé. Yo estoy rompiendo todo. Tranquilo, jo. Entonces, vamos a hacer este. Esta super rotondation. Bien. Entonces, de acá... Podemos ir agregando los lugares de a poquito. ¿No? Como decimos, el hospital viene así. Donde haya una rotonda, puedo meter más de un lugar a la vez. Ahora vamos a meter uno de estos solo porque no tengo de las otras. Esto también habría que cambiarlo después. Acá metemos así y así. Muy bien. Este no hace falta. Este puede venir acá. Así que ese no haría falta. Este puede venir así. Este puede venir así. Este podría venir así. Y hacer que este venga para acá. O podría meter... A ver si puedo. Una rotonda en el medio. Que se unan todos al mismo lugar. Esa rotonda sí que estaría complicada. ¡Pimba! A ver. Me quedó en uno. Ahí. No, está ahí. Este no. Este tampoco. Acá necesito rotonda. Uy, qué mal ese círculo ahí. Qué mal. Esta rotonda yo creo que no hace falta. Y de hecho, esto me gustaría sacarlo lejos. Pasarlo lejos del círculo. Ok. Este no. Vamos a volver a poner... Lo sé que parece muy quisquilloso por ahí a esta altura. Estar haciendo tantos retoques y demás. Pero les aseguro que cuanto antes... Cuanto más preventivo sea el asunto, mejor. Cameritos tengo de sobra. Vamos a agarrar... Rutas. Y ahora cuando termine de agarrar este les voy a mostrar algo muy interesante que tiene este juego a diferencia de Mini Motorways, por ejemplo. ¿Qué es esto? Tenemos acá un panel de intercambio. Entonces yo ahora podría decir, bueno, en vez de tener tantos caminitos que no uso, transformámelos. Cambiame tres caminitos por una ruta. O siete caminitos por dos puentes. Y así. Perdón, ¿eh? Estoy... Me agarró ahí alguna cosa rara. Vamos a meterle. Tenemos un nuevo coso. Vamos a ponerlo ahí. Con el zoom out máximo te va mostrando el propio juego. Cómo cambian los tamaños. Estas son calles de una sola dirección. Pero nunca entendí muy bien cuál es la gracia, la verdad. Pero seguro que es algo que se me está escapando. No podría pasar la autopista. Tal vez así. ¿No? Me lo puse a esto como final, pero podría no ser un final. Por lo pronto creo que... Mejor que siga ampliando lo que ya tenemos. Hasta ahí. Y... Jejeje. No se va a descontrolar, ¿eh? Vamos a ver qué pasa si lo pongo por acá. Yo creo que... Se va a descontrolar. Porque va a empezar a pasar por acá todo el tráfico que quiera ir. Tanto al... No, bueno, al hospital hay otro ahí, pero... Yo creo que se puede complicar. Vamos a conseguir un par más de rutas. Que veo que acá, por ejemplo, el límite está haciendo la velocidad. Fíjense como... Solo con actualizar la velocidad ya se... Se liberó el tráfico. Después, yo podría tener rotondas... Hay autopistas por rotondas, no. Pero tengo muchos de estos cruces que no uso. Así que vamos a poner una rotonda de estas acá. Y vamos a hacer que salga autopista para este lado. Entonces... Esto así no va más. Esta gente hasta acá está bien. Esto vamos a ponerlo hasta ahí. Rotondita por acá. Y ahí va. Vamos a poner... Solo ese cachito. Para que vaya mejor. Acá lo mismo. Uno para allá. Uno para allá. Así la rotonda va más rápido. Y ahí va. Es como ver una colonia de hormigas, ¿no? Opa. ¿Dónde? Acá. No importa. Metemos una de estas y listo. Tranquilos. Yo creo que podría cambiar este caminito por camino normal. Ampliar esto. De hecho, esto ponerlo así. Uno, uno. Uno ahí. ¿Por qué me cambia los dos? Ah, está bien. No me está cobrando dos. A ver. Ahí está. Después. ¿Dónde más hay lío? Acá vamos a poner una común. No pasa nada. Acá vamos a poner una común mientras no haya lío. Caminitos y puentes. No sé si querré usar. Por ahora no. Vamos con más autopista. Marcha todo más o menos bien. Acá estaría. Acá estaría bueno por ahí. Esto. Este señor acá en realidad tendría que estar... Este señor acá en realidad tendría que estar... Voy a poner así. ¿Por qué? Esto lo mismo. Esto así no va más. Este acá tampoco. Hay cosas que me olvidé de revisar. ¿No? A ver. Este podría venir así. Y bueno, con esto podemos decirle a un edificio si permitimos o no las conexiones automáticas a los caminos cuando se pasa muy cerca. Y si permitimos o no que pase tráfico de otros lugares a través de este. En este caso le voy a poner que no a los dos. Así paso cerca este circulito. Así. Y pasa sin conectarse al triángulo. Si no se conectaría. ¿Qué pasó acá? Ah, esto me marca que no se está conectando. Está bien. ¿Qué es lo que quería? Ahí vemos que esta gente sale igual. Después. Esto fuera. Acá no necesito. Creo que... Solo le mejoro... El primer tramito. Creo que me quedó de más, pero no importa. Ahí está. Puedo mejorar... También un poquito. Ahí está. ¿Dónde? ¿Acá? ¿En serio? Ah, no. Acá. Bueno. Es un buen lugar para... Fíjense que ahora están alineados. Pero cada vez que haya una bocinita, cada vez que se frene alguien, se despegan. Las dos puntuaciones. Qué buen juego. Vamos acá al mapa completo. No sé cuál es la... El máximo. No le presté atención. La máxima puntuación que tienen en este mapa. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Acá es un buen lugar. Fíjense. Ah, no. Como se resolvió. Pero fíjense que ahí... Está de vuelta en rojo. Entonces se me despegaron los... Las puntuaciones. Truqui. Vamos a ponerle uno de los buenos. Puede ser que me convenga... Estos lugares que son muy especiales. Hay solo uno de cada uno. Puede ser que me convenga poner la autopista hasta el final. Como para que desagoten más rápido. Truqui. Acá lo mismo. Y tengo para elegir. A ver. Los camioncitos. No me interesan tanto los camioncitos. Pero sí me interesa mucho ese. Y a poquito va creciendo la cosa. Qué buena música. Es re simple. No necesita mucho. Pero... Están muy bien. Bueno. No sé qué pasó ahí. Se cortó un poco bestia. Pero... ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. A ver. Hay mucho tráfico acá de los que quieren ir para allá. Entonces estaría bueno por ahí desde este mismo lugar De hecho traer Esto hasta acá arriba Así Así Esta parte sigue Déjamela como estaba Le vuelvo a poner esto así Este va a salir en diagonal A ver, se le une ahí Fíjense que esto es lo que tenemos que Marcarle que no Que no me conecte cosas automáticamente Ahí va, perfecto Y este, ahí va Entonces de acá ahora sí podemos salir A unirnos por acá tal vez Con esta idea de seguir haciendo autopistas Que no tengan que ver específicamente con Un lugar Y este trébol queda medio salame acá O sea, este camino queda medio salame acá Este trébol en vez lo puedo cambiar por un coso común me parece Y este camino unirlo Tal vez con coso común Ahí también No te deja por una rotonda Si no tenés más de un camino, ¿no? Tiene sentido A ver si eso mejora un poquito El tráfico por este lado De los que van para acá arriba Otra rotondita por acá Sería bien La gente de qué se queja A ver Lo que tiene es que La gente quiere ir siempre por el camino más corto O al menos hasta ahí tengo entendido Entonces No es que por poner Tres autopistas en paralelo Van a elegir Se van a desparramar, digamos A ver acá Podría separar Por ahí con otro caminito por acá O algo así Los que van acá De los que van allá arriba O acá Cerco GPS Sí 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 ¿Cómo podría separar los que van al hospital De los que van acá arriba? Yo creo que casi que No sé si sabría cómo hacerlo Sin perder 14 horas Pero tal vez Con los caminitos de un solo sentido Habría que hacer rutas que lleven Específicamente a estos lugares Que hay pocos Donde la gente solo pueda ir a esos lugares A través de esos caminos Habría que pensarlo bien Bueno, acá, fíjense Este tardó hace mucho tiempo Que no está pudiendo Meter gente a la ruta Entonces se puso un amarillo Si la situación sigue Se va a poner en rojo Y va a aparecer un contador Y ahí es cuando perdemos Así que Vamos a ver Esto necesita ir a círculos Y al hospital Entonces, por ejemplo ¿Qué pasa si yo te pongo acá? ¿Vas a ir a este círculo? No tengo más puentes Ajá Ven, esto es lo que les digo No saca círculos para acá O sea, este camino está ocupado Y el más corto Es hacia acá Pero igual no O sea, no toman el otro Solo van a tomar el más corto Eso es medio Una troleada En algún punto ¿De qué me disfrazo? Bueno, acá lo que podría hacer No, no me cambia mucho, ¿no? Poner uno de estos así Por ahí acá tendría que poner uno de esos Pero a veces poniendo Arreglando acá Se me junta más gente acá Y se complica del otro lado O sea, no necesariamente Uh, no lo vi Ay, qué temita Bueno Yo podría, por ejemplo Agarrar este Y hacer así, ¿no? O sea, estoy destruyendo Tráfico Para arreglar Un poquito Alguna situación extrema Pero se empieza a complicar Vamos a agarrar Este A ver Ay, qué pena Que no te deja ver Los intercambios Cuando empezás Cuando te aparece este lugar Pero no me acuerdo Si podemos conseguir puentes O A través de los caminos Podemos conseguir puentes Ok Entonces creo que hubiera elegido el otro Vamos a agarrar un par de puentes más Por las dudas ahí Tenemos camino de recontra sobra Esto ¿Quiere ir al hospital? Podría sacar A ver A ver Ya que hice un montón de puentes Me llegarán Y ahí vas a poder ir al hospital Para ese lado Ah, no Vi cualquiera Uno solo quería ir al hospital Que sea la misma Eh Bueno, igual Tendría que empezar a salir Para ese lado ¿O no? Las crucecitas Ah Ahora Vamos a hacer asientos También Rotundita por acá Ahí se va a querer sacarlo Los No entiendo por qué Estos Que son Que es el aeropuerto Que estaba para la derecha No sé por qué no elegieron este camino Por ahí No le di tiempo Y perdí antes Pero bueno Ah Y me requedé en el tiempo Yo pensé que tenía 10.000 de puntuación Bueno, ven Acá está Podría tener 10.000 de puntuación Si no fuera porque Se empezó a generar embotellamiento Y la última puntuación buena que tuve Fue 7.800 Muy bien Entonces vamos a ver En qué lugar quedamos 361 del mundo Pará Ah, pero este es el general ¿Por qué dice 19.032? Y yo no tuve ese puntaje No estaría entendido Pero bueno El número 1 tiene 80.931 Un poquito diferente, ¿no? A lo que tenemos nosotros Insisto en que no tengo idea Por qué Está este número así Tal vez es la suma de los dos Que teníamos Puede ser Estaría bueno Por ahí es una manera Copada De emparejarlo Así que bueno Gente linda Espero que lo hayan disfrutado Yo si Si Le dan mucho like Y comentan al respecto Cada tanto subiría Partiditas de esta A mí me gusta mucho Y si no Me lo dejo para jugarlo yo En momentos que Quiero relajarme un poquito Y disfrutar de Este tipo de mecánicas Por lo pronto Les dejo Un abrazo Enorme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!